Este es el sound de la polis Este es el sound de la polis Este es el sound de la polis Manía Pisa, se metanás en Alvanía Dabachiliki, se putánes, Ucranía Bricka, capitelus, cápi, na spaso, dinanía Tha pao, sti polis, manía Nisis, se klimatíes, me papákia Xilos, epikínduyna, pedákia Extra, franga, a pompa rákia Kalo, pèdí, y mamá, to kán y mákia Tha gazae, me oikodomus, ke me knyte, se poreia Tóva, se mía patrida, me storea Apóna astra, ta ipa guo, se astra Chirinou, me patate, sti gástra Sato, zoro, fati, muro Me dermatina, ke zita, imus, to zita Brostá mu, oly, pita Echo pistoli, ke stoly, ta vro, ginaika Enaz polis, manos, mýthos, sa topeka Ke sato soma, a sfaalía, s kambiou, episymmu Tha kriveté, y kiai, psico, sýnthezimu Tį dàškala που me chtýpage Δεν θα κατηγορώ, αφού το κλώμουν Τώρα, θα είναι συνέχεια Σκληρό Echo pistoli, mania 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!